Nos encontramos con la alcaldesa de María Reis, Sufei Requelme, para que nos comente sobre una situación que se ha presentado en las redes sociales. ¿Nos puedes comentar, alcaldesa? Sí, amigo, buenos días ante todo. Yo vengo a aclarar esta situación que se ha sucedido en el FEIS. Mira, había un comentario donde una señora comenta sobre el alcalde de acá de Casa Grande. Entonces yo le respondo, señora, le digo, ¿qué hizo él por los trabajadores? ¿Qué hizo en la huelga de tres meses? A lo cual muchos fueron despedidos, que dijo que fue un gran luchador. Yo le respondo de esa manera, pero yo no menciono nombres. Entonces la señora me vuelve a responder, es porque tú has votado por Paco Fernández, me pone ella. Entonces yo le digo, disculpa amiga, yo no he votado ni votaría por él. Entonces, después al día siguiente, reviso yo el celular y me encuentro con un tal Juan Caballero, que me pone sinvergüenza. Oye tú, sinvergüenza, que vienes a pedirle plata al alcalde, a Paco Fernández. A lo cual yo vengo a decirle a este hombre, si es que verdaderamente es hombre, que se acuerde de dónde vino. Vino de una mujer como yo. No, a mí él no me va a venir a tildar de sinvergüenza y que me presente las pruebas y yo me he ido a pedir plata a Paco Fernández. Yo en ningún momento, le digo señor alcalde Paco Fernández, en ningún momento yo me he ido a la municipalidad a usted a pedir plata. Lo que yo me he ido a la municipalidad y no me avergüenzo de decir, me he ido a avergonzarme por mi título de propiedad de mis asentamientos humanos de María Reyes. Por eso es lo que yo me he ido a la municipalidad. Como muchos periodistas me han visto en la municipalidad, yo me he ido a mi queja y le digo es por mi asentamiento humano. Eso es lo que a mí me ven. Nunca me he ido a pedirle a usted, señor Paco Fernández, plata. Nunca, o usted, presénteme las pruebas, o avergüenze por como medio de canales si yo algún día yo me he ido a pedir plata a usted. Yo nunca me he ido a pedirle. Pero sé quién es ese hombre, es de la municipalidad, porque mis sobrinos trabajan en el sistema y están averiguando. Y hemos entrado a varios Facebook, y hay conocidos en este Facebook, hay un periodista también que está incluido ahí en este Facebook. Esa es mi gran inquietud, amigos, que yo vengo a declarar a la prensa y decirle, ¿no?, que digan la verdad. Porque algún día yo no voy a dar cuentas, el que va a dar cuentas, él por sus acciones que está haciendo, no yo. Y espero que no tomen represalias, señor alcalde. Muéstreme las pruebas, señor alcalde. Si es verdad que yo he dicho que nunca, yo no he votado y nunca lo haría por votar por usted. ¿Usted qué me dice? Le he puesto a este joven, Juan Carrero, Juan Caballero, le he puesto, primero voy a declarar ante la prensa, de ahí voy a tomar otras medidas. Le he puesto a este, hasta ahora no me contesta nada. Pero yo sé que es de la municipalidad. Pero lamentablemente, ¿cómo estamos viviendo ahora? Sin autoridades. Y es de más que yo pongo una denuncia porque no lo van a hacer. Tras antes de ayer, me han llamado al celular, ¿no?, a la cual me han mencionado desde la P hasta la M. ¿No? Y sale que no, yo no lo conozco el nombre. Hemos entrado, mi hija, entró al WhatsApp y no lo vemos la cara. Ahorita ese número está bloqueado. Parece que solamente hubiera adquirido ese número para atacarla, nada más. Para atacarme, para darme temor, tener miedo, porque sabe él, sabe quién es la persona. Y yo le he dicho, yo le he dicho bien claro, él conoce las cosas de Dios y no debe prestarse para esto. Están atacando a varias gente. Somos mujeres, amigos, somos mujeres. Y recuerda que tú has nacido de una mujer, tienes hermanas, tienes sobrinas, y a ti no te gustaría que lo llamen sinvergüenza. Porque yo en ningún momento, yo he pedido plata, señor alcalde. ¿Cuál sería su mensaje para el alcalde, el gerente y las personas que le han atacado a usted? Yo lo único que quisiera decirle al alcalde, que por favor, vea esto lo que está pasando. Lo que está pasando, basta ya, dejemos esto de estar en pleito. Porque algún día, la tarde, este Dios tarda, pero nunca olvida. Porque va a venir la justicia de acá, de la tierra, no, pero la justicia divina sí va a venir. Esa es mi gran inquietud, amigos. Muchas gracias.